¡Suscríbete! 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 ¿Sí te escuchas? ¿Aquí? ¡No! ¡Yo no! ¡Yo no me he grabado! ¡No! ¡No! ¡No te escuchas! ¡Yo no veo ahí! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Ya te grabaste? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Habla de tener el botón azul que está al lado de la grabación Vamos a parar Aprieten por favor su botón azul Levantan su mano cuando ya hayan